Shut up, bad boy, lock, lock, man Yeah, yeah Hey, DJ Holy Shit, man Suelta eso ya de una vez, joder Equipo normal, Holy Shit, man Oh yeah, Maja, this the one right here Me gustaba beat, tiene ego super beat Raga son los flow, mamá, tú eres un snitch Te hablaba de mis sueños, tú te chivaste a la poli Ya no estoy forever, forever feeling lonely Me gustaba beat, tiene ego super beat Raga son los flow, mamá, tú eres un snitch Te hablaba de mis sueños, tú te chivaste a la poli Ya no estoy forever, forever feeling lonely Ya no estoy forever, forever feeling rich Trastorno del holly, siempre estaba en el holly Con la pose rara al holly ¿Quién? Supreme Ballin Ya no quiero niñas, ahora quiero clubbing Paso por mi lado y dices ja, ja, holly Mueve la cintura y arretumba con el holly ¿Quién? Holy Shit, man Holy Kid, man Me gustaba beat, tiene ego super beat Raga son los flow, mamá, tú eres un snitch Te hablaba de mis sueños, tú te chivaste a la poli Ya no estoy forever, forever feeling lonely Holy, feeling lonely Feeling rich Estoy log, log, del carajo ¿Quién es el holy? Puse ese log, log, me gustaba algo Pero estoy roto y ahora desisto Ya no lo noto Estoy de risas Devuélvelo al horno Pero eso es raro, no, eso es extraño Te digo algo y ya no me haces caso Está todo cerrado Ya no encuentro algo Ya no encuentro nada que me diga lo que valgo Solo sonrisas Tú crees lo que hablo Soy un tristeza, doy tú, ni sonrisas, diario Holy Holy shit Holy shit Me gustaba beat, tiene ego super beat Ragas on the flow, mamá, tú eres un snitch Te hablaba de mis sueños, tú te chivaste a la poli Ya no estoy forever, forever feeling lonely Me gustaba beat, tiene ego super beat Ragas on the flow, mamá, tú eres un snitch Te hablaba de mis sueños, tú te chivaste a la poli Ya no estoy forever, forever feeling lonely Oh yeah, Maja, this the one right here